Saludos para quienes nos acompañan en la mesa de esta tertulia de jueves, ellos, los titulares, aquí están, Carlos Ramela, buen día. Buen día, ¿qué tal? O Benir Sartú, ¿cómo te va? Muy bien, buen día. Esteban Valentí. Buen día, buen día. Y Antonio Mercader. Buenos días a todos. Y a todas. Perdón, dije todos, arroba, en la segunda ova un arroba que incluye a todos. ¿Cómo se dirá el arroba ese que se utiliza para arreglar las cosas? En Italia que se llama Chiocciola, en lugar de arroba. Más difícil todavía. Vamos al primero de nuestros temas. El presidente de la República, José Mujica, inició ayer una visita de cuatro días a Cuba, a donde fue invitado para participar especialmente de la celebración por los 60 años del asalto al cuartel de Moncada. Al llegar a la isla, Mujica dijo que Cuba tiene muchos amigos en el sur y habló sobre lo que a su entender son los avances que los países de la región están haciendo en pos de su integración. Una siembra de tantos años parece estar caminando, agregó. Estamos mucho más cerca entre nosotros. ¿Saben por qué? No porque, como algunos piensan, de que existan gobiernos más o menos identificados con una visión de carácter progresista hacia la izquierda. Es que aún, gente que piensa distinta, está continentalmente mucho más cerca. Y eso es lo que no teníamos. Porque antes para juntarnos teníamos que rezar prácticamente el mismo catecismo. Ahora nos juntamos cada vez que se necesita a pesar de tener muchas diferencias. Y esa es la cuestión. ¿Cómo están viendo esta visita de Mujica a Cuba? Bueno, digo, creo que es un saludo a la bandera, un homenaje a los antecedentes de Mujica y a lo que es uno de los grandes símbolos de la izquierda latinoamericana. Para empezar quisiera hacer una reflexión para la audiencia, ¿no? Sobre qué es lo que se celebra en el Moncada. ¿Qué se celebra? Se celebra el intento de asalto a un cuartel en el año 53. La revolución, como todos saben, vino después, cinco años después, el desembarco, la guerrilla, el éxito, a partir del 59, el gobierno de los Castro en Cuba. Pero en el Moncada lo interesante es si uno lee el manifiesto del Moncada. El manifiesto del Moncada fue leído minutos antes del asalto, aquel día del 53, por el poeta y combatiente Raúl Gómez García. ¿Qué pedían? ¿Libertad de expresión? ¿Pluralidad política? ¿Democracia? ¿Elecciones inmediatas? ¿Partidos políticos funcionando? En el 53. 60 años después uno mira lo que es Cuba y dice ¿Qué quedó de la promesa del Moncada? Nada. Nada de lo que Fidel Castro y su gente prometieron en aquel manifiesto del Moncada que llegó a la muerte. Miren, a unos cuantos. Eran 160 atacantes de aquel cuartel militar de la dictadura de Batista. Sobrevivieron 99. Los demás fueron fusilados y algunos de ellos después de ser torturados. También es interesante decir que de los 99 sobrevivientes, un tercio de ellos desaparecieron, porque se declararon contra el castrismo, es decir, quisieron hacer valer los ideales del manifiesto del Moncada y terminaron exilados, perseguidos o muertos. O sea que la historia del Moncada es bastante trágica. Mercader elige empezar por allí, por los antecedentes históricos, el contexto de la situación de Cuba hoy. Por supuesto también hay otros ángulos posibles. ¿Por cuál vas tú, Esteban? Yo voy por las palabras de Mujica. Creo que esta parte del discurso de Mujica y otras cosas que le he escuchado en materia de que primero, efectivamente, hoy hay en América Latina una visión integradora totalmente diferente, independientemente de las diferencias entre los países, no se basa en la similitud o por lo menos en el calco de experiencias como existió en la izquierda latinoamericana durante mucho tiempo. Las propias declaraciones de Mujica en relación a Cuba, etc., lo demuestran, algunas con las cuales estoy de acuerdo, otras más discutibles. Segundo, yo creo que efectivamente Uruguay tiene una relación con Cuba desde el punto de vista de la ayuda de Cuba. Es decir, cuando dice tiene muchos amigos, supongo que además de los países debe pensar en las decenas de miles de uruguayos que ven gracias a los cubanos. Y eso es un hecho... A ver, ¿qué país...? ¿Decenas de miles? Sí, 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 decenas de miles fueron operados en el hospital de Ojos. Decenas de miles. Y digo una cosa, y a ver, ¿qué país de todos los países ricos, o los países pobres, o los países...? Yo sé que lo eriza eso a Mercader, porque... A ver, como si cambiara si fueron 9.000 o 15.000. Pero yo creo que efectivamente Ferón cambió el panorama de la salud para la gente pobre en materia de pobreza. Y después, la otra cosa es que muchas veces cuando se va a un país, se dice, pa, vamos a ver el comercio. Lo primero que interesa es el comercio. Y digo una cosa, si hay un país con el cual Uruguay tiene un comercio desequilibrado a favor de Uruguay, ese país es Cuba. Carlos. Yo creo que el tema tiene varias aristas para su análisis, ¿no? El primero son, como decía Valentí, las propias palabras de Mujica. Pero yo discrepo con ellas, porque Mujica festeja un momento sin igual de la integración, pero es meramente una integración política o ideológica. La integración política quedó de manifiesto claramente en la última reunión del Mercosur en Montevideo. En lo que coinciden hoy los pintorescos presidentes latinoamericanos. Es en su línea ideológica y en su condena a determinados países y su aplauso a otros tipo Cuba. Pero desde el punto de vista comercial, que es en definitiva lo que queremos los uruguayos, o por lo menos lo que en forma fundamental queremos, la integración nunca estuvo tan mal como ahora, y lo dicen los propios integrantes del gobierno, que señalan que el Mercosur no existe y otras cosas por el estilo. O sea que Mujica en esa costumbre de dar discursos y decir cosas alegres para todo el mundo, se mete en un tema donde claramente sale perdiendo. La integración no está mejor que nunca. Hay amistad entre los presidentes, hay entidad ideológica, hay pasados de guerrilla que los unen por su amor a las armas, pero no hay realmente hoy una integración comercial que sea satisfactoria para los pueblos de esta zona. O en Irtú, ¿por qué la vas? Yo digo que Cuba es un fenómeno extraño que parte aguas, sobre el cual es fácil tomar posiciones maniqueas, ¿está muy bien o está muy mal o es esto o lo otro? El hecho es que Cuba creo que es el primer país que planteó hace más de 50 años dos cosas importantes. Por un lado, un régimen de mayor dessocialización de la riqueza, y por otro lado, una actitud de resistencia al peso de Estados Unidos en la región. Son dos cosas que hace 50 años... Eran únicas. Eran únicas, eran extrañas, nadie en América Latina se atrevía a hacer eso. Ha pagado precios enormes por eso, y ha cometido errores enormes también, ¿no? Hoy creo que es un modelo, claramente no es el modelo que el resto de América sigue cuando llegan gobiernos de izquierda, que se basa en el sistema democrático, que hacen elecciones, y hacen y ganan elecciones regularmente. Entonces, bueno, es un fenómeno histórico que hay que mirarlo como una etapa de un proceso político. Dos cosas nomás. Yo estoy un poco cansado de esa visión tan negra sobre Cuba, la falta de libertades, la tortura. Yo digo, hay quien básicamente, o en forma clarísima está torturando en Cuba, son los Estados Unidos. Tienen instalada una base en Guantánamo, donde tienen irregularmente presos cientos de personas sospechosas de ser de Al Qaeda, se los tortura, no tienen proceso judicial. Bueno, digo, miremos las cosas, es decir, ¿por qué siempre atribuirle a Cuba a todos los males cuando el vecino del norte viola todos los derechos humanos habidos y por haber? Lo que aquí venimos a hablar es del viaje de Mujica a Cuba. Por supuesto, lo de Guantánamo es lamentable, pero como Mujica no va a visitar Guantánamo, creo que está fuera de la discusión de hoy. Lo que a mí me importa es Cuba y lo que tú decías... No, tampoco va a inspeccionar ni la libertad de prensa ni lo que pasó en el Moncada, pero... Y lo que tú decías... ¿Cómo no? No, pero ustedes lo mencionaron. Pero si va a celebrar el aniversario del Moncada, yo tengo todo el derecho a decir, bueno, ¿qué fue lo que Fidel Castro prometió en el Moncada? Y si tú decís que ahí se violan todos los derechos... Bueno, también pasan otras cosas. Nada de lo que prometió Fidel Castro en el año 53 en Moncada lo cumplió. Y cuando tú decías recién que otros regímenes de izquierda y demás llegan por la vía democrática, es cierto. Fidel Castro, vaya si en 54 años tuvo oportunidades de cambiar, de decir, bueno, hasta aquí gobernamos con mano de hierro, perseguimos a los disidentes, exilamos a una cantidad de gente, pero a partir de ahora vamos a abrir, vamos a democratizar, como han hecho otros regímenes, exitosamente. Yo diría, hasta Birmania, hoy Myanmar, está considerando abrir, que parecía el último reducto, de a poquito, pero en Cuba no se mueve nadie. En Cuba mandan los Castro como una dirastía, que se instaló allí y no se mueve nadie. E insisto, tuvieron muchas oportunidades de rectificar y no lo han hecho. Pero vamos a hablar más a propósito de la visita en sí, a propósito de Mujica en Cuba. Hoy hay una crónica interesante de Andrés Danza, enviado de búsqueda a La Habana, que destaca que Mujica estuvo más de media docena de veces en Cuba. Por ejemplo, estuvo en los años 60 entrenándose como guerrillero. Pero claro, esta vez llega a la isla como presidente. Avanza luego hacia lo que generaba expectativas en el encuentro Mujica-Fidel Castro, que aparentemente tuvo lugar anoche, y recuerda lo que pasó en estos 40 años desde que la revolución triunfó. En el medio, Fidel ejerció el poder por más de 40 años, y luego lo delegó a su hermano. En tanto, Mujica fue guerrillero, pasó a la clandestinidad, estuvo preso, fue electo diputado, senador, designado ministro, y luego votado como presidente. Y agrega, dos caminos distintos, aunque con un vínculo afectivo muy fuerte. Tanto que Mujica define a Cuba como una vieja novia, pero con la cual nunca quiso comprometerse del todo. Bueno, yo voy a... Cada vez que la izquierda, o la mayoría de la izquierda, habla de Cuba, no me veo ni me siento obligado a explicar y aprobar, porque ya lo ha probado la izquierda uruguaya, de que ese no es nuestro modelo. ¿Está claro? Es decir, antes, cuando nunca habíamos llegado al gobierno, se podía decir, no, no, va, la derecha nos lo dijo durante 40 años. Y ustedes lo proponían, ¿no? Y vamos a llegar a eso. Llegamos, este país es de los más democráticos del mundo, el más democrático de América Latina como percepción, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, esa parte está fuera de discusión, ya es un anacronismo. Sobre el Moncada, también se puede ver que era el Moncada hace 60 años y que es hoy. Hoy es una institución educativa modelo de un país que le da a la educación una importancia extraordinaria, comparado con lo que era el centro, uno de los centros neurálgicos de la dictadura de Batista. Efectivamente, esas diferencias que, por otro lado, los propios cubanos están revisando profundamente. Si uno ve lo que era la política sobre las diferencias de opción sexual, si uno ve lo que es la política, están cambiando de manera diferente que otros países. A mí me gustaría, y creo que si no cambia más rápido, va a ser difícil mantener, porque la base económica y social se agota en cualquier país cuando no se obtienen resultados. Pero que están cambiando, están intentando. Y que efectivamente, para la izquierda uruguaya, con diferencias profundísimas en algunos aspectos, es una novia que no es lo mismo que otras experiencias, y que la miramos y nos cuesta siempre una enorme dosis emocional referirnos a ella, y que yo lo he hecho por escrito y la he criticado, es así. Y seríamos falsos, y además absolutamente deformaríamos la historia, si no dijéramos que fue, en realidad, la novia que más quisimos. Pero es un amor frustrado, ¿no? Sí, sí, es una gran dosis de frustración. Pero fue un amor. Yo me hice de izquierda y comunista por la Revolución Cubana. Ahora, yo comparto con lo que dice Valenti, que la izquierda uruguaya en el poder no tomó, por suerte, el modelo cubano. Porque el fracaso de Cuba es tremendo. Esa educación que Valenti señala le sirve a la gente para ganar un dólar por día, salvo que seas amigo de Castro, entonces sos millonario, y cosas por el estilo. Bueno, pero lo que hay que preguntarse a esta altura es si la izquierda es la que está hoy en el gobierno o es la que siente todavía ese amor enorme por Cuba. ¿Cuál es la verdadera izquierda que está en el fondo de realidad? Ahora, vamos a otra contradicción del viaje de Mujica. Si algo pasó en los últimos años a nivel regional y de legislación, fue que se introdujo la cláusula de país democrático. Porque después de la sucesión de dictaduras de la década del 70 y 80, 60, 70 y 80, se dijo que en el comercio era lógico mantener relaciones fluidas y razonables con cualquier país, fuera lo que fuera ese país en cuanto a pensamiento o región de gobierno. Pero con una salvedad tendría que tener un régimen democrático. Sin embargo, la vieja novia de la izquierda, a la que Mujica define como amigo y tanto le agradece, que en definitiva le debe estar agradeciendo que le trajo la guerrilla en el año 60 y le enseñó a tirar al tío al blanco, como decía Mercader, no es hoy un país democrático. Y no lo es hace 40 o 50 años. Entonces, ¿cómo se une ese discurso de la izquierda uruguaya tan romántico? Bueno, ha habido declaraciones. Es interesante recordar un par de datos. Luis Rosadilla, senador, diputado, bueno, fue ministro de Defensa, fue muy crítico, muy crítico de Cuba. Y acudió a Cuba hace poco y volvió planteando una serie de críticas que sorprendieron por su... Y muy razonables las críticas de Luis Rosadilla. Y lo otro, Mujica mismo, cuando en el primer año de su mandato recibió a las damas de blanco en la torre ejecutiva. Lo que generó una mini crisis en la relación Uruguay-Cuba, ¿no? Lo que le costó muy caro en su momento dentro de la izquierda. Esos gestos aislados nos siguen descartando lo que hoy vivimos. Que Uruguay considera un país amigo, y un país muy cercano, y una novia, quizás ese amor de las primeras novias, a Cuba, como lo dijo Almagro hace tres meses, y lo dice Mujica ahora, cuando es un país que tiene una dictadura hace 50 años. Entonces, todos esos discursos internacionales, ese sacrificio que se hizo por Paraguay porque aplicó su constitución, ¿dónde queda? O acá las dictaduras hay buenas o malas, como en su momento quiso decir cierta izquierda de Uruguay. Yo digo, ¿por qué este uso de este fenómeno, Carlos, después de volver de Cuba... Si voy a hablarte, me habla a mí, me refiero a... Bueno, está bien, así mantiene la estadística que lo hace Mujica. Acá hay una obsesión, aclaro, para los oyentes en cuanto al tiempo que está empleando cada uno de los tertulianos últimamente. Entonces ahora, como venir... Carlos ganó ampliamente. Como venir, alude a Carlos, los otros dos dicen, no, no lo mencione porque si no Ramel ya va a querer responder. No, pero eso digo, cuando el Pepe vuelva de Cuba va a ir a Estados Unidos. Yo supongo que cuando vaya a Estados Unidos va a decir que la maravillosa revolución independentista y la tradición de libertades y no sé qué. Y no va a ir a hablar ni de la base de Guantánamo, ni de la guerra de Irak, ni de la de Afganistán, ni de las amenazas nucleares. Ahí hay otro dato interesante de este viaje, ¿no? Claro, el discurso protocolar de un presidente... Pará, pará. Ahí hay otro dato interesante. Casi al mismo tiempo, casi al mismo tiempo, en la Torre Ejecutiva se anunció el viaje a Cuba y el viaje a Estados Unidos. Bueno, es la confirmación de que a fines de este año se va a Estados Unidos, a Washington. Discurso protocolar. Estados Unidos no es una dictadura del mundo. Pará, Carlos, déjame terminar. ¿Cómo? No es una dictadura de Estados Unidos, por más que a San Luis le guste. No, no, es un régimen mental. Es un régimen terrorista. No, no. Es un régimen terrorista. No, es un régimen terrorista que utiliza el terrorismo sistemáticamente. Obvio, el terrorismo sistemático. Los drones matan sin ningún tipo de legislación vigente. Dejemos que culmine esa artú. Claro, simplemente quiero decir, me parece que tomar como Puchimbol el discurso protocolar de un tipo, cuando visita un presidente, cuando visita un país, es absurdo. Es como si yo me dedicara a decir que Mujica es un imperialista pro norteamericano, cuando vaya a Estados Unidos y elogie virtudes históricas de la sociedad norteamericana. O vaya a España y diga, che, acá se podrían haber metido menos la mano en la lata. Por eso no hablaron cuando se sacrificó a Paraguay. El presidente del consejo de ministros. O fuera a Italia y dijera, che, muchacho, el bunga-bunga en Italia alcanzó proporciones. Sí, pero lo que es muy feo es decir, bueno, es una vieja novia, estuvimos acá en los años 60. ¿Qué hacían en los años 60? ¿Para qué estuvieron? ¿Qué hacían Fidel Castro y Cuba en los años 60? Bueno, acá había un país democrático, con sus problemas, pero democrático al fin. ¿Y qué hacían? ¿Qué hacían? ¿Entrenaban guerrilleros para qué? Para venir a tomar el poder por las armas. En el Uruguay. En el Uruguay. Y los gobiernos... No, no, no pasaba eso, pero era un acto... ¿Para qué mandaban los militares a las escuelas de las Américas? Era un acto de agresión, sí, sí, pero no entrenaban... Perdón, perdón, perdón. Ya que se metieron en un tema tan apasionante como este, vayan de a uno, si no la audiencia no tiene nada. Yo digo, la vieja novia, ¿en qué consistió? ¿Dónde empezó el romance? Cuando Fidel Castro le dijo a los sedicentes guerrilleros de toda América Latina, vengan acá, que acá los entreno, les doy plata, los ayudo... A ver, ni la respuesta de Bonilla. Y así fueron unos cuantos a Cuba para tratar de voltear regímenes democráticos, porque lo de Fidel Castro podía ser, cuando decía, bueno, vamos a bajar a Somoza en Nicaragua, bueno, sí, bajemos a Somoza, pero vamos a bajar a un gobierno democrático en el Uruguay, un gobierno colegiado con integración de los partidos. De a uno, de a uno. ¿Por qué los gobiernos blancos y colorados mandaban a los militares uruguayos, pagos con sueldos del Estado, a estudiar a la Escuela de las Américas? ¿Dónde se preparaban los militares golpistas que después tiraron abajo? Muy reprobable, lo de las escuelas, pero no es comparado. Pero lo hizo, perdón, pero lo hizo... Para, 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 yo te deje hablar. Eso lo hizo tu partido nacional, y lo hizo el partido colorado, mandaron sistemáticamente a los militares a formarse en una escuela donde se preparaban golpistas. Bueno, digo... Torturadores, golpistas... Ahora me toca a mí... Pero, ¿cuál es la guerrilla que mandaron? No, no, es peor, es peor. El golpe de Estado se lo dio a esa gestión. La paternidad, lo que tú mencionas, Arturo... Decir que el golpe de Estado viene de ahí es... Que la paternidad del golpe de Estado, la preparación técnica y ideológica fundamental, si se pasa lista a los militares golpistas... Todos fueron a la Escuela de las Américas. Todos pasaron por la Escuela de las Américas, que fue, no solo a los uruguayos, sino la Escuela de las Américas para todos los militares golpistas de América Latina. Golpistas, torturadores, violadores de todos los derechos humanos. Álvarez no fue a la Escuela de las Américas, Cristi no fue a la Escuela de las Américas, Chape Posse no fue a la Escuela de las Américas. Ninguno de los militares golpistas pasó por la Escuela de las Américas. Aguerrondo no fue a la Escuela de las Américas. Ninguno fue a la Escuela de las Américas. Imagínate, eran peores todavía. Entonces, yo quiero terminar con un aspecto. Si vamos a hacer un concurso, en lugar de hacer una reflexión, con toda su complejidad, con todos sus matices, si vamos a hacer, y además, cada día que se acerca la elección somos peores, vamos a terminar, porque la gente no necesita ni... Hacemos esto, enunciamos el tema, hacemos 20 minutos de silencio, y todo el mundo va a entender lo que dijimos todos, porque en realidad, no hacemos la rebelión... Entienda, para nosotros, Cuba, para la izquierda, es un hecho muy lleno de contradicciones, muy lleno de tensiones, muy complejo, no es lo mismo, ni siquiera que la Unión Soviética, que además tiene elementos de carácter, de aventura, de, digamos, la batalla por el cuartel Moncada, el heroísmo de la guerra contra Batista, y todo lo demás. Y del otro lado, hay una serie de golpes de Estado impresionantes, que se dieron desde los 64 hasta los 84, 85, que son responsabilidades de nosotros, permanentemente, no hacemos un recuento de eso... Pero hablamos del viaje de Mujica a Cuba, no del viaje de... Pero que lo vamos a hablar cuando vaya a Estados Unidos, tomando el argumento excelente... Y hablaremos de Estados Unidos... Vamos a hablar de que Estados Unidos fue el promotor de los golpes de Estado en América Latina, cuando vaya a Mujica. Yo quiero señalar que no comparto la afirmación de mi hermano del alma, en el sentido de que el golpe de Estado se lo debemos a Estados Unidos. Es la primera vez que escucho semejante acusación, con toda esa dureza. Pero que realmente me demuestra que mi hermano sigue anclado en los viejos problemas de la izquierda. Ahora, hay algo muy sugestivo que habría que analizar, que habría que analizar. Como bien dijo Valenti, los golpes se dieron en Uruguay, las dictaduras peores se dieron del sesenta y pico al ochenta. Y esas dictaduras, ¿después de qué vinieron? De la guerrilla que nos mandó Fidel Castro. O sea, la colaboración de Fidel Castro con los países latinoamericanos, donde le mandó guerrillas, también le mandó a Chile, donde le mandó a todos los que le mandó, terminaron engendrando, con otras causas que yo nunca negué y no voy a negar, pero terminaron engendrando las dictaduras que tenemos. Estados Unidos tiene cosas reprobables, pero no lo comparemos con una isla donde el señor que piensa distinto va preso sesenta años. No lo comparemos, no caigamos en lo menor de comparar. Y no hablamos por votos, Valenti, y no interesa que las elecciones estén cerca o lejos. Hablamos por principios y valores. Cuba fue siempre una novia equivocada de ustedes. Terminen por aceptarlo. Se equivocaron con Cuba. Como tú muchas veces dijiste que te equivocaste con la Unión Soviética. Dice un oyente, hablen del viaje, no de los sesenta, a mí sus recuerdos del pasado no me interesan. No, está bien, el pasado no interesa, pero como Mujica está evocando el pasado y estamos hablando de la vieja novia, digo, hay que explicar, además va al aniversario del Moncada, hay que explicar un poquito qué es lo que se está conmemorando, ¿no? Si no, no sé. Otros oyentes dicen este tipo de consideraciones no se hacen a propósito de la relación uruguay-china. Es cierto. Que es parecida al problema. Es cierto, pero no se hacen porque China es el principal socio comercial. Bueno, China, que yo recuerdo, no armó guerrilleros para actuar en Uruguay, No, no, pero promovió durante muchos años una de las formaciones más radicales de la izquierda en América Latina. Hay una cosa que quiero... Por ejemplo, Centro Luminoso. Hay una cosa que quiero decir, esta idea de que Carlos es la primera vez que oye hablar de que Estados Unidos tuvo que ver con el golpe. No, fue el responsable. Yo no sé en qué poroto viviste durante toda la vida, pero es un hecho histórico. Vos dijiste que el golpe de Estado se lo debemos a Estados Unidos. Se lo debemos. Dijiste que fue un factor más. No, no fue un factor más. Fue decisivo. Vos te olvidás de la guerrilla que es por todo. Bueno, pará, yo te escuché decir ese disparate y dejame decir el mío. Yo digo... Intercambio de disparate. Intercambiamos de disparate. Eso va a quedar para los anales de la tertulia. Yo digo... Si la propia documentación que ha desclasificado a los Estados Unidos demuestra que la intervención del Departamento de Estado fue clave en esto. De la ITT, las empresas norteamericanas. Kissinger fue el ideólogo, se instrumentó claramente. Esto fue un coletazo de la Guerra Fría, fue una jugada estratégica clarísima. Por favor, vamos a hacer argumentos serios. Gracias por ver el video.